DETRÁS DEL MURO Detrás del muro, de Elsa Valentín Bella, ciao, ciao, ciao. Hace tiempo que papá no prepara una lasaña. Borneo. Papá me dijo que un día iríamos al mar, él y yo solos. Correremos sobre la arena y nadaremos entre las olas durante horas y horas. ¿Estás listo? ¡Sí! Hace semanas que papá no viene a buscarme a la escuela. La maestra ha preguntado que papás y mamás podían acompañarnos a la alberca. Es una lástima que no pueda venir papá. Él nada mejor que todos los demás papás. Kino, sé que estás aquí. Sí. Hace mucho tiempo que papá no me regaña. Y eso que mis cosas están tiradas por toda la casa. ¡Ups! Mamá parece cansada. Hace meses que papá no le da el biberón a Julia. He hecho un dibujo para papá. Para papá, Kino. Cuando se lo he dado, se ha puesto triste. Y eso que era un dibujo alegre. Hace muchísimo tiempo que no jugábamos a la pelota. Papá me ha dicho que no mire demasiado la tele, pero hace dos meses que la tele no funciona. Te lo digo siempre, hay que colocar la bolsa roja al final. Está bien, lo saco todo. Hace un montón de tiempo que papá y mamá no discuten. Dice mamá que cuando salga papá, Julia tendrá tres años. ¡Sube una araña! Hace tiempo que papá no me rasca la espalda antes de dormirme. Cada vez que papá me dice ¿Has vuelto a crecer, hombrecito? No me atrevo a decirle que él ha envejecido de repente. ¡Hop! ¡Hop! ¡Uh! Hace una eternidad que no nos da un ataque de risa a los dos. Parece ser que no es una pena muy dura. Para mí sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.